Cuando nos duele el alma por algún amor Oscura es el cielo, la noche infinita, el viento no entra Las olas ya no vienen, no vienen y van Las playas desiertas quedan sin arela, el viento las lleva y se adonde irán Así me encuentro yo, el vuelo a partir 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 He hecho una historia larga de contar Primera vez que me sucedió a mí Me dio la fe ya cuando iba a llegar Y fue una carta lo que recibí No me esperas que no vuelvo más Fue la frase primera que vi No me esperas que no vuelvo más Fue la frase primera que vi Yo no pude leer su final El dolor no me dejó seguir Le tengo tanto miedo al olvido Que hoy me das todo por terminado Le tengo tanto miedo al olvido Que hoy me das todo por terminado Me dejas a mitad del camino Como si nunca te hubiese amado Y es por ti que me siento morir Y es por ti que me has hecho llorar Y es por ti que me siento morir Y es por ti que me has hecho llorar En el alba es Quindero Y Augusto Quindero Banco Vuelvo de la mayor Y el vuelvo es Quindero Feo la historia realmente Y nos vemos La historia Es la historia Si? Y sant? Esas libertades En mi alma se confunde la herida el dolor Que en el intento, todo sentimiento se va a otra ilusión Porque me has apagado tú la luz del sol Las aves no cantan, las aves no vuelan Los años no esperan, cansado ya estoy Así he quedado yo Esperando por ti Así he quedado yo Esperando tu amor Así he quedado yo Esperando por ti Así he quedado yo Esperando tu amor Qué triste historia la que vivo yo Por la carta que me mandaste a mí Volví a leerla por la tentación Y estas palabras de nuevo leí No me esperes que no vuelvo más Fue la frase primera que vi No me esperes que no vuelvo más Fue la frase primera que vi Al principio eso fue lo que vi Y eso fue lo que vivo al final Que la perdone porque el cariño Que mi es su alma se ha terminado Que mi es su alma se ha terminado Yo te perdono pero no olvido Cómo olvidar lo que me ha pasado Y es por mí que me siento a morir Y es por mí que me has hecho llorar Y es por mí que me siento a morir Y es por mí que me has hecho llorar Y es por mí que me siento a morir Y es por mí que me siento a morir Y es por mí que me has hecho llorar Y es por mí que me siento a morir Y es por mí que me siento a morir